Aten es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional. Para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UPE, instrumento electoral por la unidad popular. Bueno, Alejandro Rebocio, ahí lo paneamos otra vez, se lo muestro a Matías, nuestro director. Dólar, una pasión argentina. Alejandro, antes de meternos un poco de tu trayectoria para presentarte, estás trabajando, me decías, en el país también, haces corresponsalidad. Así es, trabajo en la corresponsalidad del país, de España, en Buenos Aires. Y cubriendo Argentina, también, y también economía latinoamericana. Porque, bueno, al igual que Alejandro Bercovich, somos periodistas económicos y cubro bastante lo que es economía de toda la región. Y tengo un blog ahí en elpaís.com sobre el tema. Después colaboro para varios otros medios. Y, pero bueno, mi trabajo principal hoy en día es el país. Además de hacer libros. Claro, bueno, este libro se llama Dólar, una pasión argentina. Que un poco el disparador es esta cuestión cultural, ¿no? Que han encontrado como, te lo tiro como para, casi anecdotario, como para empezar la charla, con esta mirada extranjerizante de la economía argentina, ¿no? Esto que, permanentemente, estamos viendo cuánto está el dólar, si sube, si baja. Lo que fue una época del riesgo país, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo, igualmente, que si uno toma la historia argentina, a partir de los años 30 empiezan los controles cambiarios. Pero, claro, el dólar era una cuestión de que solo hubo una élite que accedía al dólar. Sin embargo, la élite exportadora, que era la que recibía dólares a través de la exportación, hubo en esa época, en la época de la década del 30, la década infame, la década conservadora, sin embargo, aplicaron controles cambiarios. Después, hubo una siguiente etapa, digamos, del tema dólar. Es cuando Perón, en su gobierno, digo, estaba hablando del gobierno del 46 al 55, dijo en un momento, en un discurso, ¿quién ha visto un dólar? Lo dice porque empieza a hablarse un poco más del dólar. Ya empezaba a haber un poco más de inflación, empezaba a hablarse un poco más del dólar, pero todavía seguía siendo una cuestión de una élite. Incluso el otro día encontré, después del libro, encontré una bitácora de un viaje de mi padre, a Estados Unidos, que era profesor universitario, había viajado, y contaba, acá los billetes de dólares son verdes y chiquititos, no grandes como los nuestros. O sea, digo, un profesor universitario no conocía, argentino no conocía lo que era un dólar en el año 48. O sea, que no era algo expandido. Después, en el año con Ilia, tenés un corralito, que no es muy conocido, pero hubo una pesificación de depósitos en dólares que había en los bancos, pero afectó a una clase media alta. Ya había un poquito más. Donde empieza la dolarización clara es a partir del Rodrigazo, el gobierno de Isabel Perón, y la dictadura militar que hace la desregulación financiera, y bueno, fue la famosa bicicleta financiera, y eso fomentó mucho la dolarización. Y en ese momento, a partir de esos dos hechos, digo, el Rodrigazo y la dictadura militar, es que empieza a dolarizarse dos cosas que son distintivas de Argentina, que lo diferencia de la mayoría de los países de América Latina y de muchos del mundo. Digo, que es uno, que la clase media ahorra en dólares, y dos, que también el mercado inmobiliario esté en dólares en lo que es segmento de clase media alta y media. ¿Ese fenómeno, decís, arranca con la dictadura? Arranca, exacto, con el Rodrigazo primero, que fue una devaluación más del 100%, una inflación que sube a más del 100% por primera vez en la historia de Argentina, más del 100% anual, y a partir de ahí, entre los años 75 y 90, tenés 15 años, de los cuales solo un año hubo inflación de menos del 100%, y hubo años donde hubo hiperinflación de más del 1000%. O sea que la transferencia de recursos públicos hacia sectores privados es monstruosa. Y sí, y además la otra cosa es que obviamente que siempre en esto, y lo contamos en el libro y también en el presente, para salir un poco de la historia, pero el tema de la información, o lo mismo ahora, también sigue pasando. O sea, el que quiere comprar dólares legalmente, también tiene su mecanismo que se llama el dólar bolsa o contado con liquidez, que es comprar bonos o acciones acá en Argentina, de bonos o acciones que coticen en el exterior, y después los liquidan afuera en la cuenta, por ejemplo, en Nueva York, y se hacen de esos dólares en Nueva York. Pero claro, para eso tenés que tener un contacto con una sociedad de bolsa, tenés que abrirte una cuenta afuera, pero lo pueden hacer. A nosotros nos pasó en las distintas presentaciones que hicimos del libro, por ejemplo, en Berazategui, en el sur del conurbano, que es un municipio donde hay mucha clase trabajadora. Entonces siempre lo que vemos es que el que tiene información, que tenés en cuenta es dinero, termina consiguiendo esas triqui nivelas para mandar la plata afuera, de esa manera legal. Después hay otras maneras ilegales, porque claro, si vos... Eso es para el dinero legal. Lo que también contamos en el libro es cómo hay mucha plata que se genera en negro en Argentina, muchísima, y que también se transfiere afuera. Entonces también hablamos de esto, de los paraísos fiscales, de cuánto... Argentina es el tercer país, si vos comparás la plata que tienen los países fuera, en paraísos fiscales, los ricos, mejor dicho, de esos países, en paraísos fiscales, en relación al tamaño de su economía, o sea, el dinero de los ricos en paraísos fiscales, en comparación con el tamaño de la economía de ese país, Argentina es el tercero. Está Kuwait, Venezuela, Argentina, hay un montón de plata afuera, y obviamente la plata que está en paraísos fiscales es plata que no está declarada en Argentina y no paga impuestos, porque tener la plata afuera no es un delito, el problema es que no se declara ante la AFIP. Y hay un cálculo que contamos en el libro, que hay más o menos, se calcula según organizaciones privadas internacionales que se dedican a esto de combatir el paraísos fiscales, que hay 400.000 millones de dólares de argentinos en paraísos fiscales, 400.000 millones. Es casi el tamaño de la economía. ¿Sabés cuánto está declarado ante la AFIP de esos 400.000 millones? 15.000 millones. O sea, 15 contra 400.000. Es grotesco. Lo que me quedaba en esta charla, porque uno va elaborando a medida que te va escuchando, porque los datos son inapelables. ¿Cuál es el enojo entonces de esta clase capitalista con las medidas que pueda llegar o no a tomar el gobierno? Si en definitiva, para hablar en un lenguaje popular, la están haciendo en pala. La transferencia hacia afuera sigue siendo monstruosa. Pero podrían hacerla más. Es la voracidad que... O sea, es verdad que, por ejemplo, el CEPO cambiario, o el control cambiario, como lo querramos llamar, que se instaló hace dos años, frenó la salida de capitales. La verdad que la redujo muchísimo. El problema es que se siguieron yendo dólares de Argentina por otras vías. Pero, obviamente, que si hubiese desregulación, podrían entrar y sacar. O, por ejemplo, bueno, ahora que está mucho en debate el tema de Chevron, muchas petroleras dicen, no voy a invertir en Argentina si no me dejan... Si meto un dólar, primero, no quieren meter un dólar a 6 pesos. Lo quieren meter a un dólar más apreciado. Porque dicen, voy a meter un dólar y me van a dar 6 pesos cuando el blue, por ejemplo, está a 10. Entonces, eso es una traba. Y la otra traba es decir, yo meto un dólar y después cuándo lo voy a poder sacar. Por eso, en el acuerdo de Chevron, dice que a los 5 años van a empezar a poder remitir las utilidades, que es cuando van a poder empezar a producir. Porque, teniendo en cuenta, la previsión es que recién dentro de 5 años empiece una producción. Y eso es lo que piden otras petroleras y lo que piden otros sectores. El único sector que hoy en día está remitiendo utilidades al extranjero, o uno de los pocos, pero es el único que está con cierta regularidad transfiriendo dinero al extranjero que el gobierno se lo ha permitido, es el sector minero. Los demás, no. Que son acuerdos que vienen de los 90, ¿no? Exacto, acuerdos que vienen de los 90, con esto de que el argumento es que son inversiones de largo plazo que necesitan recuperarlo. Y, bueno, la cuestión es que después le han permitido a algunas otras empresas, pero el minero es como la excepción a la regla. Pero lo que vos decís es, la respuesta a tu pregunta es eso, que quieren más. O sea, y que además, bueno, está este problema de decir que quién va a poner un dinero si después no lo puede sacar. O sea, quieren llevarse, obviamente, una parte. Y no solo digo las empresas extranjeras. O sea, al haber 400.000 millones de dólares de argentinos en el extranjero, también lo mismo que dice la empresa extranjera lo dice el capitalista argentino, que tiene la plata afuera. Dice, voy a meterla y después no la voy a poder sacar. Claro. Está eso. Y, bueno, por eso el planteo de capitales entra en tan pocos capitales, ¿no? Eso es una muestra, ¿no? Alejandro, y cuando han planteado el libro, obviamente los libros tienen un tiempo de presentación, más allá de que son eternos y es letra que queda, letra viva, con respecto a los cambios que han sucedido en los últimos 10 días en el equipo económico, ¿no? Que por ahí se ve una cuestión más ejecutiva, una cara más fuerte, ¿no? Una mirada, esta cuestión bicéfora, ¿no? De Capitanich, Kicillof, como esta historia de lo simbólico y lo real del poder argentino. ¿Qué mirada tenés sobre el equipo económico, la salida de Moreno? Sí, yo creo que hasta la muerte de Néstor Kirchner había un hombre que manejaba la economía, que era Néstor Kirchner. O sea, él siempre la dirigió y siempre se metió en el tema. Es verdad que Lavagna era un ministro de Economía con un peso propio, pero siempre bajo la tutela de Kirchner y después tenían otros ministros de Economía que la presencia de Kirchner fue importante. Y Moreno, obviamente, tenía el respaldo de Kirchner para poder hacer las cosas que hacía. Una vez que murió él, esto contado por gente que fue ministro de Economía del gobierno de Kirchner, como Miguel Peirano, que me contaba que él realmente se involucraba en un político, un abogado, pero muy metido y en economía. Cuando muere él aparece esta conducción con varias cabezas. Entonces, uno por un lado estaba Moreno, como por otro lado estaba el ministro de Economía de turno, Budubo Lorenzino, el presidente del Banco Central, Marcó del PON. Tenías varias cabezas. Bueno, después apareció Kicillof como viceministro de Economía. Entonces, había como 5 o 6 opiniones que después llegaban a la presidenta y después la presidenta tomó una decisión y el que más pesaba de ese equipo económico era el secretario de Comercio Interior, a pesar de que tenía un cargo de menor rango que otro. Bueno, lo que sucede ahora me parece como positivo es que no va a haber tanta diversidad y tanta... Porque claro, cada uno quería agarrar por un lado y no había una conducción muy clara de la economía. Ahora tenemos un ministro de Economía con peso propio, un equipo económico que va orientado a ese mismo lugar y bueno, un jefe de gabinete también que... O sea, este es Kicillof, obviamente, y un jefe de gabinete como Capitanich. Que es verdad que ahí aparecen como dos cabezas, ¿no? Antes teníamos como cinco, ahora vamos a tener dos. Pero, bueno, Kicillof fue asesor de Capitanich cuando, en tiempos pasados, cuando, por ejemplo, Capitanich fue subsecretario de Desarrollo Social de Menem y Kicillof, a pesar de que no tiene nada que ver con el Menemismo, bueno, hizo un trabajo de asesoría para él. Después también lo asesoró cuando fue senador nacional por Chaco a Capitanich, ya que se conocen, y eso es positivo, digo, para no tener esas peleas de gabinete que a veces embarran. Por lo menos ahora hay una conducción económica. Creo que igualmente, aparentemente, no es lo mismo Kicillof que Capitanich. Lógicamente, uno, Capitanich yo lo veo, digo, Kicillof lo veo más heterodoxo, él se define como keynesiano. Capitanich yo lo veía antes como más ortodoxo, ¿no? Si bien alineado con el kirchnerismo y no lo veo conservador como Scioli, pero tampoco lo veía, no lo veo ideológicamente igual que Kicillof, ¿no? Lo veo más, un poco más pro-empresa, ¿no? Bueno, de hecho, el acuerdo ahora con Repsol creo que va en esa línea, ¿no? También. Así que, bueno, veremos cómo se conduce. Pero está claro que hay una línea y de heterodoxia encarnada por Kicillof. No vamos a volver al neoliberalismo para nada, pero, digamos, y además una cosa importante es que Kicillof es más institucional, ¿no? Quizá Moreno hacía las cosas sin hacer una regla, ¿viste? Se sentaba, llamaba por teléfono y listo. Y quizás ahora lo que viene una etapa donde las normas estén escritas y estén establecidas y no sea solamente el voluntarismo que tenía Moreno. Te agradecemos mucho el tiempo, la paciencia. Esperamos que no sea la última vez que están en Neuquén presentando libros. Este, por lo menos, ya para nosotros es lectura obligada. Lo mostramos una vez más. Gracias a vos por la invitación. Estoy verde, pasión. El dólar es una pasión argentina, ¿no? Sobre todo esto de la historia, ¿no? Que es importante recrear que no empezó todo hace 5 años, sino que viene una etapa de pendencia o de avizoramiento mucho más grande, ¿no? Exacto. Y la historia creo que no termina. Te agradezco el tiempo. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos acá hasta la semana que viene por nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces. ¡Gracias! bearing Gracias por ver el video.